Ahora vamos a activar los métodos de pago para nuestra tienda en línea. Para esto vamos a dirigirnos del lado izquierdo en la parte de configuración. Da clic. Ahora busca la sección proveedores de pago. Puedes seleccionar diferentes tipos de proveedores de pago. Por ejemplo, proveedores de pago externos, los cuales incluyen tu Checkout, AirPay. Puedes utilizar Conecta. Son los diferentes y distintos modelos de pago que tú puedes ingresar. Mercado Pago, con el cual le puedes ofrecer a tus clientes que te paguen en OXXO y 7-Eleven. Para esto vamos a utilizar este método de pago para facilitarle a nuestros clientes que nos puedan pagar en estas tiendas de conveniencia. Vamos a dar clic en Mercado Pago. Y vamos a obtener el cliente ID, así como la llave secreta. Para esto vamos a ingresar a Mercado Pago. Escribe en Google Mercado Pago. Y asegúrate de estar ingresando a mercadopago.com.mx Si no tienes una cuenta, abre una. Es muy sencillo. Da clic en crear tu cuenta y sigue las instrucciones que el sistema te indica. Cuando hayas creado tu cuenta, da clic en ingresar. Para obtener estos datos, vamos a abrir una nueva pestaña de navegación y vamos a buscar las credenciales. Para esto utiliza la siguiente URL. www.mercadopago.com diagonal MLM diagonal account diagonal credentials Te voy a dejar esta URL en la descripción del video para que puedas ingresar directamente. Recuerda que ya debes estar logueado o ya debiste de haber ingresado a Mercado Pago. Para que en cuanto tú le des clic en la URL, puedas ingresar directamente a tus credenciales. Ahora da clic en Checkout Básico. Aquí podrás obtener las dos credenciales que necesitas para configurarlo en el sistema. En la parte inferior podrás observar todos los métodos de pago que tú puedes aceptar. Como Visa, Mastercard, American Express y boleto. El boleto quiere decir que te pueden pagar en Oxxo, 7-Eleven y tiendas de conveniencia. Activar Mercado Pago Ahora el sistema nos ha indicado que el Mercado Pago ha sido activado.